Buenas noches. 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 necesario. Parto de la idea de que Dios nos ha hecho para que seamos felices en la Tierra y ese es nuestro camino de salvación y en ese camino el humor es imprescindible. El venerable Jorge no estaba de acuerdo. Y ahí estaba Aristóteles. Y entonces, claro, pero durante un par de semanas en la televisión hubo algo prodigioso. Dos programas de humor de derechas. De algo que jamás había ocurrido. El suyo y el nuestro. Y nosotros estuvimos muy atentos a su programa. No sé si estuvo muy atento usted al nuestro. Pero lo que no entendemos, y ahí viene la pregunta porque acaba de hacer referencia a un humor que vuela alto. ¿Por qué quiso hacer humor compasivo? ¿Cree que la izquierda tiene compasión? ¿Qué falló? No, no la tiene. Quizá como era algo completamente nuevo en aquella cadena, quizá pues digamos había que pagar un cierto peaje para que permitieran hacer aquello. Ajá. Ahora sí. Ya no lo estamos entendiendo. Peaje es el intercambio. Es ese negocio que dice, bueno, yo te dejo hacerlo y quizá mire para otro lado en algún momento en el que voy a entender que te has pasado, pero tú me tienes que pagar el peaje de bueno, intenta tantear el terreno. No entres a saco desde el primer día, no vayas duro como irían, como van cotidianamente los, digamos, el único humor que se hace en televisión en este país, que es el humor con ideología de izquierdas. Bueno, y nosotros, nosotros hemos ido a saco desde el primer día porque no teníamos un obispo al lado. Era un poco tantear el terreno, ¿no? Usted sabe que luego en la conferencia episcopal, pues hay hay quien, había quien veía eso bien, otros lo veían mal, otros lo veían estaban los obispos catalanes, que que tragan mal, que se haga humor con el nacionalismo. No, no tragan. No tragan. Pero hemos tenido en España una larguísima tradición de periodismo satírico de derechas. Sí. Los satíricos reaccionarios del siglo XIX, pasando por algo creado por el cardenal Herrera Oria, el semanario Gracia y Justicia. Correcto. Era el éxito más grande de la Segunda República Española. Lo primero que hizo el Frente Popular fue cargárselo. La codorniz, lo andréfranquismo, pero desde el 78 no tenemos nada. O sea, la Iglesia sí que tuvo un momento para apoyar ese humor de la Segunda República, pero ¿por qué cree que la derecha política social ha renunciado a hacer humor? Aparte de nosotros, que somos lo que somos, es decir, pequeños y eso sí, combativos. Pues en parte por el perfil católico, en parte por una herencia cultural que viene del 78. Es decir, yo creo que es un terreno que la derecha a partir de ese momento abandona y lo deja en manos de la izquierda, como tantos otros. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque no ha habido nadie que se haya atrevido a... Pero como en tantas cosas, ¿no? O sea, no hablamos solamente del humor. Es decir, por ejemplo, si uno ve, si uno viene de Marte y mira el panorama mediático, uno pensaría que en España solamente roba la derecha. La izquierda no roba. No, no, no. La derecha reparte, redistribuye. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Es decir, como la derecha roba, es la izquierda la que se puede reír. Somos un país que se indigna muy fácilmente, ¿no? Que se parte la camisa con una gran facilidad, pero ese partirse la camisa está mucho más en las manos de la izquierda que en las de la derecha. La derecha apenas se indigna con las cosas. La izquierda sí. La izquierda lo hace, en teoría, en función de causas muy nobles, ¿no? Cuando uno se ríe de las cosas de la izquierda, le va a caer una granizada importante, dura y difícil de soportar. Pero además, granizada no... O sea, la izquierda no devuelve humor al humor. La izquierda lo que devuelve son tiros dialécticos, ¿no? Se indigna con facilidad. Es decir, hay cosas que considera sagradas, que no deja... Y luego está mucho mejor organizada. En ese sentido, eso ha hecho que, de forma tradicional, la derecha se haya replegado y haya dicho, bueno... Es decir, la derecha, cuando hay batallas concretas y batallas duras... El otro día, por ejemplo, hablaba con Miriam Tay, ¿no? Que sufrió una persecución cuando fue directora del Instituto de la Mujer, por un libro que había editado... Sí, todas las putas. Exacto. Y al final le salvó que Vargas Llosa entró a defender aquella edición de ese libro, ¿no? ¿Qué ocurrió en aquel episodio? En aquel episodio fue la izquierda la que fusiló dialécticamente a Miriam Tay, y fue la derecha la que clavó los últimos clavos de ese ataúd. Entonces, esto ocurre de manera regular, ¿no? Yo tengo que añadir a esto algo que me alegra profundamente, y es que el nacionalismo sí parece que ha invertido un poco esta tendencia, ¿no? Ahora tenemos una gran creación humorística, como esa República de Tabarnia, ¿no? Dirigida por Boadella, que está pensando en montar un trono en Waterloo, en frente de la casa de Puigdemont, como si fuera Bocasa II de Tabarnia, para establecer relaciones internacionales con este sujeto, ¿no? Yo esto me alegro, ¿no? Porque sí que indica que, bueno, que el humor está rompiendo un poco esos diques que lo consideraban un producto típicamente de la izquierda. Claro, pero mientras seas transversal, porque Tabarnia ya hemos visto que no es algo de la derecha. Sí. La derecha, lo que es la derecha, social, política, la derecha conservadora, no tiene permiso para reírse. No. Pero, ¿y por qué no hacemos, por qué no se hace un medio de comunicación, si toda la izquierda tiene todo lo demás, por qué nosotros no hacemos, por qué no hay empresarios que apuesten por eso? La clave es esa, que no hay empresarios que apuesten por eso, porque le voy a decir algo, yo participé en el Club de la Comedia, en la primera edición, me lo pasé. Sí, hombre, claro que sí. Me lo pasé fenomenal, aprendí muchísimo, toqué la televisión del entretenimiento, que es mucho más divertida que la de los informativos, y curiosamente a mí me gustaba tomar café con los equipos de guionistas, y descubrí guionistas que hacían este discurso, guionistas que ideológicamente estaban en el centro derecha, y decían, bueno, nosotros aquí tenemos que trabajar al dictado, nos piden determinados personajes, determinadas líneas de ataque, determinadas características de humor, y sin embargo a nosotros nos gustaría hacer otro tipo de producto. ¿Qué ocurre? Que no hay empresarios que se atrevan a hacer eso, y yo creo que encontrarían un público, no me cabe ninguna duda, que hay una parte del espectro político nacional que tiene tantas ganas de reírse como el otro lado, ¿no? Y lo que le sucede es que tiene que aguantar las pullas de ese otro lado de una manera muy resignada, ¿no? Vale, o sea que si un día de esto sacamos una publicación, la gallina ilustrada o algo parecido... Pues cuente conmigo, llámeme, llámeme. Eso es lo que quería, contar con su oligrafo, iba a decir con su pluma, pero no, porque es la barro y seguro que no, le gusta lo de la pluma. Bueno, sí. O oligrafo está bien. La que uno lleva aquí en el bolsillo, sí. Usted, que es uno de los periodistas más importantes de España en los últimos 20 años, y que tiene miles de cosas de contar y que podría dar clases magistrales, como está dando ahora mismo, de periodismo, de política, de esa, pero ¿no está harto de que siempre le pregunten por doña Leticia? No, siempre contesto encantado. ¿Sí? Forma parte de la historia de este país y de mi historia. Yo estaba allí en aquel momento y entonces contesto siempre que me preguntan... Vale, ¿se parece en algo la de ahora la que conoció? No. Bien. Entonces, ¿no? No. 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 Yo creo que de la que yo conocí no queda nada. ¿Qué momento más tenso estamos recibiendo, estamos teniendo en este momento en el Plata? No tiene que ser malo, ¿eh? No, 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 al revés, se vea que ha creado una tensión dramática. Yo creo que ella ha cambiado, ella se ha cambiado, ¿no? La han cambiado también, bueno, lógicamente está en otra circunstancia, en otra, en otra función completamente diferente, tiene una experiencia vital que no tenía en aquella época, ha pasado por momentos muy duros, familiares, ha pasado por momentos muy intensos, digamos, en su papel como esposa del rey, yo creo que eso la ha cambiado, pero ella también se ha cambiado a sí misma. Tiene delante de usted un teléfono y tiene la fortuna que yo no tengo, que es tener 30 segundos para hablar consigo mismo cuando tenía 18 años y aconsejarse algo. Cuando tenía 18 años. Cuando tenía 18 años, por favor, marque el teléfono en su casa si se acuerda de cuando tenía... Me acuerdo perfectamente, lo marco todos los días, sigue siendo exactamente el mismo. Vale, que no se note. No, bueno, me da igual, es decir, si llaman encontrarán a mi madre, que es una señora simpaticísima con 93 años que tiene. Olé. A ver, Alfredo de Dines, 18 años, ¿qué te puedo decir a esa edad? Con lo que te espera, yo te recomiendo que seas más osado, más osado, que seas más valiente y que te rías más y te diviertas más. ¿Nada más? Fenomenal. Un saludo. Y la próxima vez yo creo que puede contratar a los guionistas de Gracias por nada para el siguiente programa. Pues vamos a ver si os embarcáis en alguna aventura de humor. Yo creo que hay público para eso, hay talento para eso y hay ganas. Hay ganas de... Y lo que no hay es tiempo para más, es increíble, yo creo que se me ha pasado la entrevista que más... ¿Ya se ha terminado? No es increíble, deberíamos tener media hora más, porque esto ha sido apasionante. ¿Puedo volver otro día? Por favor, te lo suplico. Alfredo, yo incluso ya te tuteo. Encantado. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias y gracias por nada, vuelve mañana, como siempre.